Cielo azul, cielo nevado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a su lado para vivir más contento Soy el hombre maldichoso cuando yo estoy a su lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa en medio de los clavelitos Pero no hay pintor que pide lo negro de sus ojitos Lo negro de sus ojitos Un pintor pintó una rosa con oro y alegría Pero no hay pintor que pide los ojos de mi María Los ojos de mi María ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no soy de tu mundo decente Yo nací en un mil de carreras Pero nunca he escondido la frente Porque nadie yo le debo nadar Tú naciste en palacio de alfopra Y tendrías en palia de este ser Y por eso, por eso te ensombras Para ti solo soy un cualquier La fortuna que ahorita te sobra Este himno será cuando mueras Hay cariño sincero en la vida No se puede comprar con dinero Tú serás caprichosa y argentina Te darán atenciones y asmeros Aventuras tendrán ser la vida Pero nunca un amor verdadero ¡No grito! ¡No grito! ¡No grito! ¡No grito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!